Acepto este desafío con mucha ilusión, este equipo de gobierno y yo como nueva concejala de fiestas tenemos las máximas ganas de trabajar, personalmente es un reto, un desafío que espero estar a la altura, siempre he vivido las fiestas de la Magdalena con mucha pasión y espero seguir viviéndolas de la misma manera, con mucha intensidad y mucha pasión y a día de hoy a trabajar codo con codo como ha hecho Carmen Oliver con la Junta de Fiestas para que la ciudad de Castellón tenga unas fiestas como se merecen.